Uruguayos, uruguayas, me ha tocado estudiar muchos régimenes de garantía de alquiler en el mundo, de cómo se regula por parte del Estado la situación de la vivienda, porque aún en los países que son más poderosos en términos económicos, la especulación en la vivienda es feroz. Y todos prestan especial atención al momento de la recontratación. Intentan, para evitar que haya especulación y abuso, que los contratos tengan plazos largos. La ciudad de Bruselas, por ejemplo, tiene tres años, conocieron a tres años más y tres años más. O sea, durante nueve años no tenés la posibilidad de que haya un salto abrupto en el cobro del alquiler. En el caso de Viena, un 60% de los pisos tienen intervención del Estado. En Francia se regula mucho que no pueda haber contratos cortos, salvo razones de fuerza mayor. En este caso, la ley de urgente consideración con respecto a los alquileres amontona un conjunto de iniciativas que son todas feroces, hasta crueles con la familia. Voy a poner algunos ejemplos. Primero, se maneja discrecionalidad absoluta en los plazos. En segundo lugar, que al fin del contrato habilita una multa de hasta cuatro meses y medio el valor del arriendo si te demoras un día en entregar la vivienda. En la discusión parlamentaria uno puede ir a las actas y encuentra al senador Domenech diciendo yo no conozco contrato de alquiler que tenga una multa así al final, cuando se debatió en el Senado. En tercer lugar, lo que ubica es un plazo de desalojo brevísimo. Brevísimo para el mal pagador, que es el que tiene apenas tres días de atraso, pero también muy breve para el buen pagador. En cuarto lugar, ubica una mora que es usura, pero usura pura. Si tenés tres días de atraso por cualquier dificultad, un hijo enfermo, problemas en el trabajo, imaginemos este año en el que hubo pandemia, imaginemos una empresa que se dedica al transporte escolar o a la organización de fiestas y eventos o a los gimnasios. Para salir del atraso, el incremento es de un 60% sobre la cuota. Pero además, a la hora del desalojo, contra todo lo que sería la sensibilidad de cualquier uruguayo promedio, el juez no tiene posibilidad de dar prórrogas por casos de fuerza mayor fuera de los cinco o seis días. Esto es, si una familia tiene que enfrentar el desalojo y se trata de una mujer que está cursando el embarazo, se trata de una mujer que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene dónde ir, con la propuesta de alquileres de la LUC terminás afuera. El argumento que se quiere colocar es un argumento insólito. Dicen, esto crea el alquiler sin garantía, cuando en Uruguay cerca de 80.000 hogares se alquilaban sin garantía previo a la LUC. Es más, entre las familias que tienen contrato, entre un 12 y un 15%, información además, que viene en el plan quinquenal de vivienda, o sea, el gobierno la conoce, alquilaban con contrato y sin garantía. ¿Qué sabemos de este universo que es el principal afectado con este cambio de la LUC? Que la mitad de estas familias están en el quintil más bajo de ingresos. En medio de una pandemia, con una situación económica desfavorable, con caída pronunciada de los ingresos de los hogares, la oferta que hace el Poder Ejecutivo y que votó la coalición es una forma de desalojo feroz. Achica también los plazos para la defensa, apenas seis días hábiles. O sea, ante un litigio, la familia, estas familias que son la mayoría pobres, como bien dice la encuesta continua de hogares, también van a tener dificultad para defenderse. Por estas razones es que decimos, uruguayo y uruguaya, que le va a tocar ser legislador el 27 de marzo. ¿Usted votaría un tratamiento así? Quienes defienden la LUC además dicen que esto no afecta a la ley anterior, pero que son adivinos. ¿Cómo saben cómo va a reaccionar el mercado? Y si no, el mercado impone que el 20, el 30, el 40 o el 80% de las viviendas se ofrezcan en esta condición.